Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo queda lunes? Las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esa segunda sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! Feliz lunes a todos. Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. Ha acabado el Major de CSGO, pero no os preocupéis que esta semana habrá mucho contenido alrededor del evento. Pero hoy es día de comunidad. Vamos a ver qué es lo que habéis hecho. Primer clip dice un disparo, tres cabezas. ¡Menuda barbaridad, chicos y chicas! ¿Cómo estáis viendo a continuación? Vamos a verlo. La granada ha impactado justo para poder hacerse ese clipazo muy, muy top. Vamos a ver ahora un ace con un deagle. Situación 1 para 5. Esto va a ser una barbaridad. Primero, segundo, tercero. El cuarto está en side. Y el quinto viene de este medio. ¡Brutal! Muy, muy buen clip. Vale, baiteo a mi amigo para que se haga la kill. Vamos a ver. Ahí tenemos el baiteo. ¡Y tacata! Chicos y chicas, con una nova. Como tiene el cañón tan largo, también lo podéis hacer con AVP. Muy, muy buena jugada en equipo. ¡Adivina el rango! Bueno, el rango no lo sé, pero que a lo mejor deberías ir a un psiquiátrico. Pero qué mira de mierda es esta. Vale, mata primero, segundo. Pero ¿cómo puede conectar balas con esta? Mira, hay que ser psicopata. ¡Gracias! 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 Se han alineado para poder hacer ese 4K. ¡Brutal! Siguiente clip. Ahora viajamos a China y vamos a ver un 1 para 5 mapa de Overpass, chicos y chicas. Ya le queda menos a este mapa porque, como sabéis, es uno de los que en Counter-Strike 2 tienen... ¡Ojita al no-scope! ¡Madre mía! ¡Glipazo, eh! Muy, muy top. Lo que voy a decir, chicos y chicas, que en Counter-Strike 2 se ve bastante diferente. Yo creo que es uno de los mapas que más cambian, sin lugar a dudas. ¿Vale? Vamos a ver ahora mapa de Nuke. ¡Oh, no! ¡Vale! ¡Doble salto! ¡Es la primera vez que veo doble! O sea, normalmente siempre lo he visto con el tío de escaleras. ¡Wow! ¡Wow! No lo había visto esto en mi vida. ¡Que volvemos a Overpass, chicos y chicas! Aquí el Titán se va a hacer un Ace con el AVP. Tiene a gente en Party. Lo ha coleado. El segundo saltando. El tercero que lo enclava. Cuarto, que estaba ya en baños. Tan solo le queda uno. Dice que está en Party o en Toilet. Ahí lo tenemos. Clipazo, cinco balas, cinco bajas. Vamos a ver un 1 vs. 4 con, atención, dos kills a Zeus y una a cuchillo. Vale, lo primero. El terror no sé. ¿Qué cascos tendrá? Pero la madre que le puto parió. ¡Cójala a Zeus! O sea, es hacerse un 1 vs. 4. Con dos kills a Zeus es loco, ¿eh? Recoge el AK. Tiene otro Zeus. Mata. Si no me equivoco. No, la bomba ya estaba plantada. ¿Qué? ¿Qué? No sé qué había visto el Carl, pero pensaba que era la bomba. Pero igualmente, clipazo, ¿eh? Iba a defusar tranquilísimamente. Hostia, es uno de los mejores. Esto es mucho tiempo, ¿eh? Y bueno, antes de pasar a la segunda sección. Vamos a ver. Un clipazo a Deagle. Matar primero. ¡Wow! Este mapa, ¿cómo se llamaba, tío? Era buen ardo. ¡Oh, mira! ¡Qué colácterals se acaba de hacer! ¡Wow! ¡Qué colapazo, cabrón! ¡Wow! En fin, chicos y chicas. Turno de la segunda sección. Fails y momentos graciosos. Ya empezamos. Bueno, el título pone momento divertido. Vale, está estrafeando para dechar a alguien en medio. Te tienes que dar cuenta, compañero. Te tienes que dar cuenta. Por favor, tío. Ha tardado un poquito, ha tardado un poquito. Vale. A lo mejor nos gusta, pero este es mi pick en Counter Strike. Vale. Falla primera bala. Segunda. Tercera. Cuarta. Eh... La verdad. Ha sido dura, ha sido duro, pero tranquilo que muchos de nosotros hemos hecho algo peor. Continuamos, chicos y chicas. Vale. Situación uno para uno. Te estás jodiendo tranquilamente. Vale. Parece que su compañero está sintiendo a la cámara diciendo, lo estás haciendo bien. Tiene que estar cerca. Aquí lo tenemos. Va a plantar. La caca va de liar, cabrón. En fin. Eh... Esta es la peor CFG de la historia. ¿What? Se llama pesadilla.nfg. Bueno, CFG. Nightmare en inglés. Esto es lo peor que he visto en mi vida. Y encima estoy viendo que se puede descargar. ¿Y si jugamos una partida con esto? Esto es lo peor que he visto en mi vida. Si veo como lo decís mucho en los comentarios, la liamos. Y último clip. Y con esto acabamos. Jekindar usa el público a saber dónde están. Madre mía, Jekindar. Chicos, listo. Hay que aprovechar en los eventos para hacer ese tipo de cosas. Y con esto me despido por el vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado. Y si ha sido así, reventa el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.